hola hoy vamos a ver cómo configurar cómo se usa por primera vez huawei band 7 pues activamos y lo primero que tenemos que hacer es establecer un idioma por ejemplo español y aquí podemos conectar el teléfono con un dispositivo para hacerlo vamos a necesitar vamos a necesitar la aplicación salud y podemos escanear el código qr aceptamos aquí y aquí todo está listo no podemos bueno y ver después y aquí podéis ver que todo funciona podemos abrir cada de las funciones menú todo 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 más funciones y trucos sobre para ese huawei podéis encontrar en otros vídeos de nuestro canal entonces os recomiendo mucho buscarlos es todo muchísimas gracias por ver el vídeo